hola qué tal están todos pues ahora tenemos que revisar cómo les ha ido a nuestros atletas en el bmx racing femenino no y aquí tenemos dos competidores maría enrique anaya y maría peinado pizarro primero vemos de maría pizarro maría peinado pizarro el 3 de mayo de 1997 ya finalmente estuvo en la posición número 15 y la otra atleta es maría enrique anaya no el 21 de febrero del 2002 vayamos a ver sus resultados en el contrarreloj bueno les tocó justo el grupo con mariana pajón para los que no conocen mariana pajón después de las mejores en esta categoría con en este deporte del del mundo y bueno acabaron en el puesto 16 y 17 no un tiempo de 42 3 10 para maría peinado y 43 8 para anaya para maría enriqueces que acabaron ahí en 10 puesto 15 y 16 de 17 competidores y ya en las carreras en la carrera 1 les tocó la serie 3 a las dos bolivianes toco en la misma serie la serie 3 acabaron últimas en el quinto y sexto lugar 37 939 37 mil 900 y 39 mil respectivamente 15 18 en la carrera 2 les tocó en la serie 3 también y nuevamente sacaron el mismo no un puesto quinto y puesto sexto pero esta vez empeoraron creo claro 37 900 41 100 para maría peinado y para anna maría enriquez 42 mil y finalmente la carrera 3 donde terminaron igual impuesto quinto y sexto esta vez maría peinado sacó 41 500 y maría enriquez 41 700 no pues buenas a la participación en el bmx racing femenino esperemos bueno prepararse mejor para el siguiente panamericano o siguiente competencia